Oye, una pregunta, claro, en nuestro sector de vídeo y fotografía hay mucho intrusismo, si quieres, porque es muy fácil hacer vídeos y fotos, ¿no? O sea, solo con esto ya puedes hacer... Nuestras hijas con esto hacen virguerías ya, ¿no? Hacer vídeos es muy fácil, hacer buenos vídeos es más difícil, ¿no? Pero es muy fácil entrar en este mundo. En el vuestro no es tan fácil, o sea, uno no coge y dice de repente, voy a hacer diseñar vestidos de novia, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, pero hay otra, pero te dicen, me ha gustado un vestido low cost en internet, igual me lo pido. Y me dicen que es mi talla. En fin, hostia, yo... Y no, no digo esto, pues, coño, ya me gustaría a mí que me fuera todo tan fácil. Luego vienen las empresas, ¿no? Luego igual te viene a alguna novia llorando, mira qué me ha pasado, mira lo que he recibido, esto no es lo que yo quería. Hay empresas chinas que están haciendo los vestidos online, imagínate, le están haciendo los pedidos, vestidos de 300, 300 de euros, ¿qué quieres? Pero oye, a ver, hay que ser un poquito inteligente. No lo sabía esto. Sí que hay intrusivos, sí que hay, sí que hay, hay cositas, hay cositas. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en ensub.es Si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido, ya sea para tu empresa o para tu marca, entra en camarote.tv ¡Bum!